Pero me cambió una pregunta. Aparte de esto, del tema de la cola y tal, ¿lo otro bien te está gustando más o menos o no? Estaba esperando a ver si cuando volviera me lo cambiaban y dijeron que no, que hasta mañana a las 8. Bueno. A ver, lo importante es que te lo cambien, ¿no? Me hicieron recorrer toda la universidad y comenzó a llover. Una serie de catastróficas... ¿Cómo se dice esto? Una serie de catastróficas desdichas, ¿no? ¡Ay, se mojó, wey! Por algún motivo Megami ahora es mexicana. Bueno, va. Vamos a seguir. O sea, que no es que no me interesen vuestras desgracias, ¿eh? De hecho, podemos seguir hablando de vuestras desgracias. Os puedo hablar de las mías, lo que pasa es que... Son un poco tristes. Pero bueno. La verdad. ¿Por dónde coño voy? ¿Qué tengo que hacer? Estoy perdido. ¡Judit! ¡Ombach! Narco-Megi-Colombo. Narco-Megi-Colombo. Narco y lesbida. Vale, joder. Eres demasiado, demasiado, demasiadas cosas. Oye, Cris, una pregunta. Supongo que es por aquí comiendo pizza como un puto gordo. ¿Qué nivel eres ya en los Tark? ¿Eres ya nivel 50? Me da una rabia lo de aparecer en sitios donde ya he estado. O sea, en sitios lejos de donde salí. Ahora en serio. Oye, ¿para San Valentín os han regalado algo? Es que yo ni he regalado ni me han regalado. Pero porque como que lo tenemos un poco superado ya todo esto, ¿no? O sea, a San Valentín le importa a la gente de... Como de 13 o 14 años, ¿no? Me ha asustado. Me he regalado el puto isquio. A ver, siempre mola más que vibre en otras cosas que en el isquio. Pero bueno. Entiendo el susto. Así es, aquí sigo engullendo. ¿Engullendo? Soy 36. No he podido jugar tanto. Bueno. Ya eres más que yo. No, pero Tony, tú es que no has jugado. Que te calles. Ya eres más que yo, he dicho. La señora está aquí. Eso lo sé. Pero estoy viendo si me dejé algo. Si queréis os hablo de mis desgracias. Hoy, por ejemplo, tenía que salir a las 6 del trabajo y he salido a las 8. Porque un chaval que tenía que venir el miércoles ha venido hoy. Me ha cambiado de hora, digamos. Y ha venido 6 a 7. Y luego a las 7 ha venido la madre de un niño. Hablar conmigo y eso. Y bueno, hemos estado una hora hablando. Y en fin. Me he cansado un poco. Si no te han regalado a ti, imagínate a mí. Bueno. Yo es que soy un poco de opinar que es un poco como el día del padre o el día de la madre y todo esto. O sea, el regalo a los padres o a la pareja o lo que sea es a portarte bien cada día, ¿no? Digamos. Las desgracias siguen. Dios, ¿qué ha pasado ahora, Megami? Dejé un segundo la rocia y se quemó. Hostia, vaya F. Pero, ¿cómo se puede quemar el arroz? A mí nunca se me ha quemado el arroz. ¿Cómo se quema el arroz? O sea, te tiene que pasar un montón, ¿no? ¡Eh, Half-Life! Un abrazo a distancia. Bueno, está bien. No sé. A mí no se me ha quemado nunca el arroz. Vaya. Encuentra el modo de subir. Sala de control. ¡Arriba! Fuck, que esto gira. La puta madre. Me voy a caer. Me cago en satán. Tengo ganas de llorar y reírme. Bueno, literalmente mi día a día. Tío, por favor. No tripees con todo. ¿Por qué? No, voy a tener que reiniciar esto. No me jodas. Ya lo sé, joder. Pero. ¿Cómo puede ser que no puedas... Bah, paso. Es que no voy ni a intentar pensar el por qué. O sea, lo que me jode es que no me pueda enganchar donde yo quiero, tío. ¿Por qué? Vale, pues nada. Ok. ¿Cómo lo dices, Chris? Que hemos entrado en bucle, ¿no? Bueno, pues... Bueno, pues nada. Literalmente, ahora este hombre no se puede enganchar a ningún sitio. Antes me he enganchado al de arriba, ¿eh? No sé si os habéis fijado. Ah, por Blu-Tack. ¿Blu-Tack para qué? No, no. Con el Elden Ring... A ver, lo tengo asumido ya. O sea, con el Elden Ring... Sé que voy a palmar una gran cantidad de veces. Pero voy a eso también, vaya. Es que no pienso moverme. Espérate. Voy a esperar a estar aquí. Supongo que la estamina me da, ¿no? Dime que sí, por favor. Vale, la puta madre. Menos mal. ¿What? Coño, la puta madre que es abajo, joder. A la primera, a la primera. Sois unos cabrones, tío. Sois unos cabrones. Hayden, ¿estás bien? Sí. Utilice el bloqueador. Creo que estamos a salvo. Me alegro de oírlo. ¿Estás listo? ¿Lo dices en serio? Venga. Cruza los dedos. La hora de la verdad. Mierda. Está roto. No va a estar de coña. Sí, es que es un sistema antiguo. Espera. Dame la llave. Bye. Hay una lista de pacientes y personal. ¿A quién quieres buscar primero? Busca mía. ¿Es tu hermana? Sí. Es verdad, ¿eh? Es verdad. Es enfermera con fachaleco y cuello alto, tío. Oye, por cierto, ya estamos en la semana de Horizon Forbidden West. Horizon, perdón. Horizon. Ya estamos en la semana. Let's fucking go. Dios. Busca mi nombre, Aiden. Que ganitas. Ojalá me llegue el viernes. O sea, el jueves o el viernes, vaya. Viernes por la mañana sería lo suyo. Porque como llegue el sábado o una cosa así, voy a caer en su puta madre. Yo no quiero saber nada, Judith. Tú también llevas cuello alto, pero ¿quién te crees que eres, tío? Z en gana. Amazon, sí, sí, sí. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que vivo en Baleares. Y aquí la cosa llega, las cosas llegan cuando quieren. A muy malas puedo cancelar el pedido e ir a una tienda de por aquí. Pero es que igual tampoco lo tienen. Yo he visto las notas que he puesto en Twitter, que he hecho retuit. Bueno, he citado un tuit. Y eran notas que están bien. O sea, lo esperable, vaya. No me esperaba un 5 o un 6. Bell orifon, ¿sabes? Quiero decir. Lo iba a jugar igualmente, pero bueno. Para mí un juego de 5 o de 6 me puede divertir más que uno de 8 o de 9. O de 10. Sí. Mierda. No dice dónde acabaron. O acerca de esa sustancia. 1354 o algo así. Lo siento, Iri. Sí. Eso sí que lo he leído también. Y hay más. El Horizon. Tú estabas, Megami, ¿no? Cuando me pasé el primero en directo. Es aquel que hay dinosaurios robóticos y eso. No estabas tú. Me suena que sí. El proyecto se ejecutó y lo supervisaron desde el X13. Si no, luego hago un resumen rápido. Como el propio X13. ¿Pone algo más acerca del X13? ¿Aquí? Lo dudo. Pero he oído hablar de él. El X13 era una base de operaciones del S.I. Y la sustancia. ¿Sabes lo que es? Sí. Megami es literalmente yo, tío. Algo no va bien. ¿Qué quieres decir? Que se ha iniciado un procedimiento. ¿Otro procedimiento? Estoy buscando... Hay muchos datos. Se inició y se interrumpió hace 11 años. ¿Qué pasa aquí, Ando? ¿Te gusta el cambio? Hace unos días en el X10. También hay un mapa. Somos en Instagram y hoy estamos a tope. ¿Qué cojones quiere decir todo eso? Ni idea. Pero... Aleja de intrusos. Aleja de intrusos. Infectados. Tiene que estar por aquí. En fuego. Renegados. ¿Cómo coño de entraron renegados aquí, tío? No me jodas. Date prisa. Llévate la llave. Escóndete y no salgas. Yo me encargo de ellos. Hayden. Es que me gusta ir cambiando de un sitio a otro la cámara. Yo me encargo. Según me da. Mi carita. Pues a ver, Megami. ¿El Horizon de qué va? Empieza el juego. ¿Qué? ¿Estás en un mundo post-apocalíptico? Bueno, post-apocalíptico. No se sabe. Como que se entiende que es post-apocalíptico y tal. No sé si desde el principio sabes que es la Tierra. No sé si desde el principio, quiero decir, tú como jugador o como personaje sabes que estás en la Tierra. No me acuerdo, pero bueno, la cosa, que estás en la Tierra. En un futuro post-apocalíptico hay robots que son dinosaurios y tú llevas a Alloy. Que, bueno, por X y por Y descubre lo que es el proyecto Zero Dawn. Que era básicamente... No me acuerdo muy bien. ¿Para qué coño servía el proyecto Zero Dawn, Judith? ¿Tú te acuerdas? Es que no me acuerdo muy bien. Pero bueno, la cosa, que Alloy está como destinada a ser la salvadora de todo el mundo y no es humana, está creada. O sea, es como un robot, si no recuerdo mal. Es decir, es como humana, pero no, ¿sabes? Ah, es verdad, hay como una... Que a IT no le hagas spoilers, pero si vamos a jugar al 2, ¿qué más da? O sea, el 1 ya ha pasado. O sea, el 1 ya está. No le digas quién es Alloy, pero si se sabe desde el primer juego. Si va a salir el 2, ¿qué más da? Claro, yo se lo cuento todo para que esté preparada para el segundo. O sea, yo el primero ya sé que no se lo va a ver, ¿sabes? Desde el primero sí, pero al final, por lo que digo, tío. Se me fue el plan de comprarlo. Es que da igual. Que el 1 no vale la pena. El 1 hoy en día no vale la pena. Valdrá la pena el 2, pero el 1 ya se le nota en los años, tío. Lo jugué yo el año pasado, se le nota, ¿eh? Que da igual si... Quiero decir... Que ya está. Quiero decir, que no pasa nada. Que no es... Que no pasa nada. Vaya. Joder. El 1, si no lo juegas, no pasa nada. Tú sabes esto y ya está. Quiero decir, la historia no es para tanto. Y lo que tiene de bueno el 2... O sea, el 1... Lo que tiene de bueno el 1 en el 2 es mejor. Y lo que tiene de malo el 1 en el 2 está como medio arreglado. Así que... Ya estaría. No sé si como personaje sabes matemáticas, pero sabes sumar 2 más 2. No, coño. Pero me refiero que tu personaje, o sea, Aloy, no sé... No recuerdo si sabe que está en el planeta Tierra, ¿sabes? Pero luego... O como tú que te enteras de eso. Y después de eso, juegos de Barbie, efectivamente. Justo ahí, Megami. La semana que viene, juegos de Barbie, como dije. Ah, bueno, bien. La semana que viene, sí o sí. Exacto. De hecho, ya dije que haría un directo extensible y tal, ¿eh? Fuck. ¿De dónde ha salido, tú? Empezaron a rar, claro, claro. Un beat. Son 3 horas de directo. ¿Eso cuándo? Cuando jugué a los juegos de Barbie. ¿Qué? Por un momento pensé que era verdad. Nah, a ver. Extensible no, pero uno de estos de cada donación de X bits o X euros o lo que sea. Un chupito. Eso sí, cuidado. Eso puede estar guapo. Joder, Doraemon. Qué bad, tío. Creo que no. A ver, alguno habrá, seguro. Pero creo que no. El trailer de Doctor Strange lo vi. Yes, sir. Bastante bien, ¿eh? Luego, si queréis, lo vemos. ¿No lo has visto, Judith? Pues luego lo pongo. Luego lo pongo. No lo veas. Luego lo pongo. Si te tienes que ir o lo que sea, me avisas. Que lo pongo antes de que te vayas. Eso haría por ti. ¿Te das cuenta? Dios. De verdad. Es que me porto muy bien con la gente. Hay un juego de Doraemon, ¿eh? Gordon Director sería re facherito. Es que no me gusta Doraemon, tío. Es energía de universos. Sí, es una cosa un poco rara, la verdad. O sea. No sé. No sé. No quiero emocionarme porque... Au. Judith, no sé si lo sabías, pero el director... De esta segunda de Doctor Strange es Sam Raimi. Que tú lo conocerás, básicamente, por la trilogía de Spider-Man. Dudo que hayas visto nada más suyo. Me han hecho pupa. Sí, sí, Sam Raimi, Sam Raimi. Te recomendaría alguna peli suya, ¿eh? Yo luego, luego, luego te recomiendo pelis de Sam Raimi. Tiene pelis muy buenas, tío. Ups. Oye, me están dando bastante por culo, ¿eh? Había dicho que quería dejar su marca con el terror de otro Strange. Es que Sam Raimi... ¿Por qué me está pegando gente que no veo? Es que Sam Raimi originalmente es direct... O sea, era director de cine, vaya. Director de cine. Director de terror. Perdón, es que no sé qué digo. No sé si... No sé si dirijo algún capítulo o algo. No tengo ni idea, Judith. Pero ¿quién... ¿Quién me está pegando? ¿Pero qué está pasando? ¿Cómo he muerto? ¿Qué ha pasado? No entiendo nada. Bueno, pues así... Así rápidamente te recomiendo, Judith. Arrastrame al infierno. Bastante buena. Buen juego, el que está jugando Megami. ¿A qué está jugando Megami? Sí, yo pensaba que estaba aquí en el directo. Es que Arrastrame al infierno es relativamente moderna y está bastante bien. Hijo de puta, era este. No sé, Megami. Yo estos días te he visto jugando a Little Miss Fortune o algo así. ¿Puede ser? Que no sé qué juego es. Sí, sí, ya sé que eres una boomer. Es que te gustan las pelis antiguas. No tiene sentido. ¿Por qué no puedo...? Es que... Estos enemigos o están muy fuertes o yo no me entero de nada. Es un juego muy turbio. Little Miss Fortune, sí. ¿De qué va? ¿De qué va? ¿De qué va? ¿De qué va? Verónica, creo que ya es seguro salir, pero hay que poner... ¿Qué cambio está el Manhunt? Oye, un Manhunt hoy en día entraría, ¿eh? Entraría bien. Lo que pasa es que, claro, Rockstar solo sabe hacer un juego. Bueno, dos. Bueno, realmente uno. GTA. Y GTA en el oeste. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! al de lo este lo hacen y se olvidan estoy de acuerdo vaya ignorada le han metido al red dead y al red dead online o sea es una cosa tengo que bajar o algo es de una niña que hace un trato con una voz para encontrar la felicidad definitiva a esa niña no le han dicho que la felicidad no existe sabes de personajes de los cómics de marvel que no hayan salido en el UCM todavía sí sí, sí, sí qué quieres que te diga alguno? ¿quianto? spawn? ¿spawn? ¿spawn es de marvel? no lo sé sí, no, no he leído nada de él spawn, pero se llama spawn superior Iron Man 2, superior Iron Man en Doctor Strange 2 punto la jardinería es el arte, técnica y práctica de cultivar los jardines gracias Darkhawk por el resup spawn es de DC, yo creo que sí o sea, a mí me suena que spawn de marvel no es pero eso, ¿quianto? ¿por qué le decías? ¿qué crees? ¿que te diga alguno o algo? ¿te interesa algún cómic de algún personaje? no sé dónde se supone que está la señora tío, no sé, estoy perdido luego lo veo Megami, que no puedo tabular no puedo tabular y que el PC vaya bien si estoy con este juego por los rumores, ah, vale, 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 vale creo que está bugged, o sea, tiene que estar bugged, si no, no lo entiendo voy al menú un segundo o sea, literalmente no hay nada que hacer por ahí Black Bolt, Namor, tipo así, Namor en principio sale en Black Panther 2 y Black Bolt, me imagino que se van a olvidar de él porque siendo de los inhumanos no tuvo muy buena crítica a esa serie porque era de Marvel Televisión antes de que las series de Marvel las hiciera Marvel Studios las hacía Marvel Televisión, Marvel TV y el jefe de Marvel Televisión y Kevin Feige jefe de Marvel Studios no se llevan nada bien y creo que todo lo que tiene que ver con los inhumanos pues a Kevin Feige se la suda tres pingos básicamente y así estamos la llave no puedo meterla aquí no sé si lo dices por el tema de los Illuminati yo creo que meterán a otro Illuminati y a tomar por culo y ya está, sabes o sea, es que los Illuminati tienen que salir quiero decir, le darían mucho juego al UCM, tío los Illuminati joder, de la puta madre ya está está aquí ya salieron en el trailer no, no salen no salen no sale no sale ni Black Panther no sale Black Panther no sale Black Bolt no sale Namor y no sale Reed Richards con lo cual los Illuminati no salen no, no, no eso puede ser literalmente los de Loki los de la serie de Loki puede ser cualquier persona o sea, no tienen por qué ser ellos ¿me has dicho UCM, Universidad de Castilla-La Mancha? pues sí los Illuminati les darían juego ¿te imaginas, tío? los Illuminati y la Universidad de Castilla-La Mancha escuché por ahí que se pensaba hacer nuevas pelis de los Cuatro Fantásticas para meterlos en el UCM ¿qué opinas? no, no es que no es que se o sea, literalmente está confirmada una peli de los Cuatro Fantásticos por parte de Marvel Studios es lógico porque los Cuatro Fantásticos literalmente son la hostia se confirmó esa peli hace un montón de tiempo ya de hecho pero un montón de tiempo hace tiempo ahora vas por Iron Man 1 está bien dicen que dicen que mola voy para allá me vas a dar la razón después de ver la película no, no, escúchame yo no te he dicho que no tengas razón yo te he dicho que los Illuminati no salen en el trailer no los mismos no es lo mismo no, las antiguas son basura las antiguas de los Cuatro Fantásticos son basura son muy malas son malísimas como las de Spiderman exacto bueno de hecho de Spiderman no hay ninguna peli buena ni las nuevas vaya llanto que no te digo que no lo sean yo te digo que en el trailer ahí no están que en la peli saldrán eso ya lo veremos las de Sam sí las de Sam son bastante bastante malas son buenas pelis son buenas pelis pero no son lo que la gente dice que son au ¿me imaginas hacerle daño? este no había muerto no, no, no este no conoce lo que es la muerte aló no, 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 no hostia que mal joder lo que acabas de soltar madre de dios me ha venido a la escena de Spiderman en la que escribe hay lo obvio con telaraña sobre el puente ¿en qué peli hace eso? ¿qué estamos diciendo? que todas las pelis de Spiderman son malas las de las de las de Tom Holland las de Henry Garfield y las del otro que no me acuerdo ni del nombre ah, las de Tobey Maguire se está volviendo loco este hombre poca broma nos la vamos a comer no me jodas what the fuck hostia que putísima liada Bully Maguire va a aparecer en tus sueños no es Bully Maguire de hecho es Tobey Mc Crying que no hace nada más que llorar ese ese puto Peter Parker solo llora y llora y llora y llora y llora que pesado por Dios quiero ver Spiderman no quiero ver un puto drama llorando por favor por cierto vamos a hablar de que acaban de caer o sea nos hemos cargado a nuestra amiga y acaban de caer bombas o algo así he visto Brothers no no he visto Brothers debe estar buenísima y la carne también joder Chris de verdad no ahora en serio la segunda de Spiderman o sea la segunda de de Raimi la segunda de Andrew Garfield y la tercera de Spiderman son las mejores de Spiderman quiero decir la segunda de las tres trilogías sí bueno sí de las tres etapas porque Andrew Garfield no tuvo no tuvo no tuvo trilogía lo único que muestra es Mary Jane que chica pesada Dios mío encima engaña a todos con los que salió que Mary Jane o sea la de ¿quién? la de Andrew o sea la de Tobey Maguire la única bueno sí porque la otra es MJ pero la blanca la de verdad la mala actriz la mala actriz que sosa que es por Dios que Mary Jane más patata por favor me diréis que no o sea esa Mary Jane es una patata pero pero que terrible la comparas con Emma Watson o con Zendaya por ejemplo madre de Dios qué patata de mujer de verdad no ha hecho una puta peli en su vida después de Spiderman y no me extraña tío joder a la vecina Emma Stone no es por nada bueno Emma Stone no Gwen Stacy está un poco muerta pero bueno Emma Stone no Emma Watson qué he dicho Emma Watson me he equivocado da igual nada que venga que venga la Gwen Stacy de otro universo y ya está ya me estoy preparando para dentro de cinco años ver otro inicio de Spiderman y Batman a mí me apetece ya va apeteciendo en Emma Stone por lo menos ayudaba en algo y no solamente lloraba es lo que te digo que en la trilogía de Sam Raimi todo el mundo llora tío hostia vaya putísima liada vaya putísima liada tú nada me ha estado mola mucho tío al parecer la necesita para alguna otra cosa lo ves ahora tienes que detenerlo a él y a Williams cueste lo que cueste la buena no puedo controlar cuando me transformo en cualquier momento podría dice que no dice que no la conoce en persona en persona Judith a ver si aprendemos a leer a una luz a una luz ultravioleta no puedo detenerlo sola Aiden vale vale vamos a por ellos ahora hablas como el Aiden que conozco Frank se está llevando a Juan y Matt a la fortaleza quiere reunirse con el carnicero ¿qué? Mary Jane solamente cumplía el rol de mujer en peligro efectivamente ahí estaba para eso para nada más ¿qué máquinas Chris? es que aquí no limpian las calles aquí en Baleares no sabemos lo que limpiar calles a los pecadores a ellos no les importa una mierda no pueden detenernos no lo harán oye vaya liada ¿no? lo de las bombas poca broma Judith ¿no teníamos que ver el trailer? venga ahora lo pongo voy a bajar porque no entiendo nada ¿qué está pasando? ponlo rápido espérate ¿no? un poco de paciencia por favor o sea mola que ahora el mapa ya ha cambiado menos mal que paga la sub bueno aquí ando se la regalé Daredevil tiene las historias de la hostia en los cómics bueno y en las series es increíble también a Kingpin no te preocupes ese hijo de puta no muere nunca o sea Chris me estás diciendo que no viste Infinity War pero viste Endgame está bien se muere pero no en serio ¿quién? Kingpin que Kingpin no se muere nunca que es mal bicho nunca muere por cierto por cierto Judit tú sabes quién hace de Kingpin ¿no? bueno es que tú igual no has visto la peli bueno supongo que sí la habrás visto pero sabes quién es ¿no? el actor ah no decía ah vale vale bueno sí Electra es un bicho malo también Electra cuidado que a mí la Electra de la serie no me acaba de gustar la verdad Vincent D'Onofrio es el nombre sí 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 pero me refiero si sabe dónde sale ¿sabes dónde sale Judit? Vincent D'Onofrio ¿tú has visto la chaqueta metálica? pues el recluta patoso el recluta patoso es Vincent D'Onofrio aparte que salía súper joven y tal y no salía tan tan gordo ¿sabes? que ese hombre no está gordo pero va va maquillado entre comillas digamos ¿sabes? vale le han puesto gordo en la serie más misiles la puta madre a mí Karen me daba un poco igual no le tenía tampoco ninguna tirria no sé dame sin más no sé vendrás con nosotros pero tranquilito y haz lo que te diga ¿queda claro? todas sus escenas la salteaba ¿en serio? hostia tú hostia ¿no nos hemos cargado a este hombre también ¿no? yo es que apenas me acuerdo de su personaje tío era un poco sin más yo punisher no la llegué a ver y mira que a mí el castigador me gusta mucho como personaje mucho mucho es de mis personajes favoritos de hecho no 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 puedo mover la cámara de hecho no hay ni espejo hostia hostia hombre está jodidísimo ¿no? los renegados llegarán enseguida dale judith ánimo no coño espero que no aunque yo también te digo dale débil punisher y tal los veo más para hacerles series más que más que más que pelis ¿por qué no sona la música? ah debe tener copyright debe tener copyright arriesgando porque es muy violenta o algo yo es lo que espero que sea bastante violenta la verdad hasta luego a ver no han pillado un mal actor o sea Oscar Isaac es la hostia o sea lo máximo de sangre que viven los fans de los CM es la sangre en escudo de Capitán América ya ya si eso está claro por eso te digo que espero que sea una serie adulta y con sangre y todo eso yo no me quiero hypear muchísimo porque luego pasa lo que pasa pero bueno tengo que ir abajo no creo sí dale eso lo he dicho que en la serie en el trailer no salen pero que lo van a hacer si está claro no vienes pues sí que hay un montón aquí me juego un brazo a que Matt jode las cosas blanco y en botella ¿tienes un plan B? improvisaré ¿y qué pasa si él improvisar? no te preocupes tanto ¿qué otra cosa puedo hacer? coño ¿pero estos no son nuevos? o sea no había visto a los renegados con estas pintas no me jodas tío de verdad en serio a ver tiene esto en el hombro ¿no? fuck fuck he hecho lo correcto tío ay por Dios en serio hecho bien ¿no? tengo una señal bien sigue la Aiden y no te bajes de los tejados no la pierdan no la pierdan no la pierdan no la pierdan Bien, Koda, bien Así me gusta He visto que has sucumbido Y te has puesto a jugar al Lost Ark, Koda Muy mal, ¿eh? Todo bien, todo bien, ¿tú qué tal? ¡Me cago en Dios! Usted no vio nada, a ver si sale Overwatch 3, ¿eh, Koda? A ver si sale Overwatch 3 y juegas a un juego, tío Jack, la estoy perdiendo Y la señal desaparece de nuevo No dejes los tejados Esa furgoneta es la única oportunidad de entrar en la fortaleza ¿Te la has hecho muy coreana o qué? Es muy waifu Hombre, sí Es en este canal Morir luz Pero a ver, el juego no se llama Die Light Es Dying Light O sea, luz muriente ¿No? ¿Sería? Dying Light 2, mantente humano No me jodas, tío En serio Si la flecha la tenía en el hombro No me jodas, tío De verdad Es que no tendría que haber ido Chris, ¿por qué te he hecho caso, tío? Si continuas avanzando en la historia de principios de este punto, dará comienzo el epílogo Asegúrate de completar todos los otros pendientes que te quedan en la ciudad antes de continuar Hostias ¿En serio es el final ya, entre comillas? Esto no me lo esperaba Leroy, ¿no? ¿No? Tienes que ser granjero, te imaginas Empiezas a plantar patatas Al billón de puntos, Chris No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Hostias! 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 ¡Todos son quejas! ¡Es increíble! ¡Hostias! 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 Es lo que debería pasarte, que te echaran de casa a ti, sinceramente. ¡Hostias! ¡Es tontísimo este hombre! Creo que esta misión que vamos a hacer ahora, la enseñaron... ¿Esta misión la enseñaron en un E3 o algo así? ¿En serio la enseñaron en una misión del epílogo? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Estás muy lejos? ¡No! ¡No mucho! ¡Algo! ¡Es que... ¡Ahí estaremos! ¡No pasa nada! ¡Inmítate! ¡A nombre izquierda con la contraseña otra vez! ¡O te volveremos la cabeza! ¿Esta vez? ¡Sí! ¡Yo también os quiero! ¡¿Por qué no tenemos más que imbéciles trabajando para nosotros?! ¿Cuál es la contraseña? ¡Tres huernos! ¡No! ¡Espera! ¡Cuatro! ¡No! ¡Tres! 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 ¡Sí! ¡Más vale que te la sepas! No, no creo. O sea, esto está... Quiero decir, esto es un guión que tiene una orden, ¿sabes? No, 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 no. ¿Me has descrito, tío? No llamo nada la atención. Sigilo, tú. Voy a pasar mal ahora, ¿eh? No llamo nada más. ¡Suscríbete! Ah, me han descubierto del todo. Vale, vale. Nada, que me maten, que me maten. O sea, pensaba que si me descubrían, ¿sabes? En plan, aquí no pasaba nada, pero ya está. Que me maten. ¡Mátenme, por favor! Porque no me hacen daño justo estos. ¿Por dónde puedo entrar? ¿Puedo subir quizá...? No sé si voy a poder subir por ahí. Flipo. O sea, flipo. No sé. No entiendo nada. No entiendo nada, no sé. Es súper raro. Es súper, súper raro. No entiendo nada. No entiendo nada. No entiendo nada. Buenas noches Murphy, ¿qué tal? 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 Mira tú Tus buenas noches no me salen Sale lo de Chris Y luego tu XD No, no, si veo que lo has escrito, pero a mí no me sale Buenas noches Tú lo ves en la foto, ¿no? Que no sale Gracias, persigue, literal ¿A que no, Chris? ¿Ves? Ya decía yo Digo, tío, a ver si soy yo el loco ¿Pero qué ha pasado en el examen? A ver, cuéntame ¿Por qué te han funado de esta manera? ¿Tan difícil era? Te has quedado en blanco Bueno, no pasa nada, tío O sea, tú en general has sacado muy buenas notas, tío Durante toda la AFP Por un examen Uy Un PDF de apuntes, o sea, de temario. Ahora estoy con vosotros. En plan, como súper ocupado, ¿sabes? Me está estudiando dos PDF y me dice, ¿y el otro? Y le digo, ¿qué otro? Dice, el cabrón sacó todas las preguntas del examen del PDF que no he visto y claro. Y todo el examen de salud en PDF y todo. Ya. A mí me pasó eso en bachiller, tío. Me pasó algo parecido en bachiller. Pero bueno, ya está. No te rayes. Es un examen. No te rayes la cabeza. En el siguiente sacas buena nota y ya está. Listo. Pues ya estaría, tío. Si lo puedes recuperar, ya estaría. ¿Ya estaría? ¿Verdad? ¿Has venido a matarme, no? He venido a encontrar a Waltz. Verás. Waltz y yo no tenemos muy buena relación últimamente. Y Frank está muerto. ¿Muerto cómo? Tu gente le disparó. Espera, Sam. El protagonista, sí. ¿Veó a mis hombres dispararle? Matt lo vio. ¿Vio a mis hombres? Solo mandé a un tipo, Aiden. Solo a un conductor. Aiden, ¿qué ocurre? Podemos echar cuentas más tarde. Waltz y tú lanzasteis los ataques y emboscasteis a Frank. No tuve nada que ver con eso. Detuve los ataques once años atrás e intento detenerlos ahora. Waltz no está aquí. No lo escuches, Aiden. Baja las mamparas. Sabes lo que quiere, ¿verdad? Si no me matas, sus matones y él lo harán. Si le permites entrar. ¿Quieres encontrar a Waltz, Aiden? Yo también. Tienes que confiar en mí. La madre que me parió. Él mató a Frank. Baja. 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 Gracias por ver el video. ¿Os ha convencido de que no ha sido él o de que ha sido él? Es que no estoy seguro. Al de la radio no tengo que creer, ¿a que no? Yo estoy de acuerdo. O sea, yo me creo a este tipo. Al de la radio no. Está mintiendo el de la radio. Sí, sí, sí. Yo creo lo mismo, tío. Yo creo lo mismo, tío. Sí. ¿Uno? Lo investigo y te cuento. Ahora lo veremos. ¿Dónde está Waltz? Sé muy poco. Estaba buscando un sitio llamado X-13. Hablaba de él como si fuera un último recurso. ¿Para qué? Ni idea. Pero por eso conectó la energía y en el proceso activó el protocolo de seguridad. Claro, lo de los misiles. El mismo que destruyó las demás ciudades infectadas. El sistema de seguridad se ha reactivado y pronto volarán más misiles. Intentaba detener a Waltz, pero se llevó a la mitad de mis hombres. Por eso contacté con Frank. ¿Por qué trabajaste siquiera con ese pirado? Está loco y es brillante por igual. Quería que potenciara a mis soldados. Y lo hizo. Lo que no sabía es que los volvería contra mí y los usaría para sus propios fines. ¿Qué fines? No me lo dijo. Ahora, ¿cómo detenemos los misiles? La llave del SAI que inició el protocolo de seguridad es la única forma de detenerlo. Waltz se la llevó. Entonces no hay tiempo que perder. ¿Cómo puedo llegar a X-13? Es el complejo principal del SAI de cuando aislaron la ciudad. Las operaciones más clasificadas se desarrollaban allí. Puedes llegar por el túnel del SAI en el circuito central. ¿Igual se dirige hacia allí? Por eso envió tropas renegadas al centro. Al menos eso parece. A juzgar por las notas que dejó en su cuarto. Ve. Escúchalas tú mismo. Su cuarto está en el ala oeste. Entre tanto, prepararé un transporte para X-13. Date prisa. A ver, parece que este decía la verdad, ¿no? Conozco esa mirada, chico. Fuiste un sujeto de sus experimentos, ¿verdad? Te conviertes. Por eso debo encontrarlo. Parece que este está diciendo la verdad, pero bueno. También te digo, yo creo que la pava que estaba aquí en el piano igual era la hermana de él. Igual es nuestra hermana, tío. No me extrañaría un pelo. Planta baja tengo que darle, ¿no? Supongo. Yep. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? No sé si tengo que reproducir las cintas. Igual sí, ¿eh? Estaba trabajando en algo aquí. ¿Qué estabas haciéndonos, puto pirazo? ¿Qué estabas haciéndonos? Informe 242036, día 130. Hace seis meses que se agotó la financiación. Aiden, he preparado un transporte para ti. ¿Qué quería escuchar esto, tío? ¡Qué buena! Ahora veremos si realmente nos ha dicho la verdad o no. Correcto. Va a los túneles cerca de Tower Plaza Drive. Debo detenerlo antes de que llegue a X13. Vamos para allí. No quedamos muchos, pero los corredores nocturnos están contigo. Let's go. Let's go. Aiden, el conductor te llevará a la entrada del túnel. Desde allí llegarás a X13. Ahora vete. Apenas queda tiempo. Los próximos misiles caerán pronto sobre la ciudad. Igual me lo paso esta noche, ¿eh? ¿Qué hora es? Igual sí, no sé. Es que no sé cuánto queda exactamente, pero vaya. Podría ser. Bueno. Hostia, cómo ha cargado, tú. Mamá. A ver, qué pillo. Qué pillo, qué pillo, qué pillo, qué pillo. Vale, esto. ¿Y ahora? ¿Qué? No. ¡Vamos! Joder, si es que me lo voy a venir Vaya putísima puntería, chaval Con las flechas, joder Vaya No es momento de saldar cuentas, Jack Los renegados se acaban de meterse en la nube ¿Vas a ir con ellos? Voy a detener a Waltz Para mí no eres más que un traidor ¡Mátadle! ¡Jack! ¡Para! ¡William! Deja esta locura, Jack Ordenaste el asesinato de Frank ¡Es mentira! Querías a Williams muerto para ocultar las pruebas ¡Más mentiras! ¡Matadlos! Pero son corredores nocturnos Son espías de Williams ¡He dicho que los matéis! El ejército colapsó por matar civiles Los Pazis se crearon para evitarlo ¡Lady! ¡Te he dado una orden, joder! Nosotros seguimos las órdenes de un comandante ¡Tú ya no lo eres! ¡Te ciega la venganza! ¡Cuidado! ¡Contrata a tu juicio! Misiles ¡Sí! ¡Bah! ¡Joder! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.